Gente, en este vídeo vamos a hablar del comunicado oficial de Ronald Koeman, que no ha dejado preguntas a la prensa y que ha sido muy claro. Veremos el plan A que tiene la puerta precisamente para sustituir al holandés en el banquillo del Barcelona y veremos la lista de convocados de cara al partido de liga contra el Cádiz. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del comunicado oficial de Ronald Koeman. El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, compareció en rueda de prensa de cara al próximo compromiso de liga frente al Cádiz, un encuentro que se jugará este jueves 23 de septiembre a las 22 horas. Pero el técnico neerlandés sorprendió a todos en su comparecencia al anunciar que no aceptaría preguntas de los periodistas presentes en la sala de prensa. En su lugar, el entrenador azulgrana leyó un comunicado con el rostro serio, ataviado con sus gafas y pausado en sus palabras. Koeman ha leído detenidamente un comunicado oficial que habría escrito él mismo y que contaría con la aprobación de los capitanes del equipo. Tras explicar que cuenta con el apoyo del club y dejar claro que esta complicada situación se extenderá en el tiempo hasta que los jóvenes talentos vayan creciendo, Koeman le ha dado las gracias a la prensa por acudir a la cita, se ha levantado y se ha ido. Pero dice así el comunicado de Koeman, el club está conmigo como entrenador, la situación financiera del club está ligada a lo deportivo. Eso significa que nosotros como club tenemos que reconstruir la plantilla sin poder hacer inversiones económicas. Eso necesita tiempo, los talentos jóvenes de hoy pueden llegar a ser las nuevas estrellas mundiales en un par de años. Lo bueno de volver a reconstruir el equipo es que los jóvenes tendrán oportunidades como las tuvieron Xavi e Iniesta en su día. Comenzó leyendo Koeman agregando lo siguiente, pero se pide paciencia. Además, quedar en un alto ranking en la liga sería un éxito. El fútbol europeo es una buena escuela para esos grandes talentos. En la Champions League no se pueden esperar milagros. La derrota contra el Bayern de Múnich la pasada semana tiene que ser enfocada desde esa perspectiva. Prosiguió el técnico que agregó lo siguiente. El proceso en el que nos encontramos en la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldada. Con hechos y con palabras, apoyan la política técnica y el proceso que estamos realizando. Yo sé que la prensa reconoce este proceso. No es la primera vez en la historia del FC Barcelona que esto pasa. Contamos con vuestro apoyo en tiempos difíciles. Como plantilla y jugadores, estamos muy contentos con el apoyo de los aficionados. Como el que tuvimos ante el Granada, Vizcal Barça. Muchas gracias por venir. Así lo dijo Ronald Koeman. Y es que aquí podéis ver el tuit del FC Barcelona con Ronald Koeman leyendo el comunicado. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Vamos ahora a hablar del plan A que tiene la puerta precisamente para sustituir a Koeman en el banquillo del Barcelona. Ronald Koeman tiene los días contados en el Barcelona después del mal inicio de temporada que está haciendo su equipo. No ha sabido reponerse de la plaga de lesiones que tiene, especialmente en la delantera. Y no ha dado con la tecla todavía. La goleada del Bayern de Múnich la semana pasada y el empate ante el Granada de este lunes han sido decisivos para que el club esté buscándole reemplazo. Si el holandés no consigue que su Barça remonte el vuelo en los próximos encuentros, es más que probable que la entidad termine despidiéndole. Pero en ese caso, ¿quién será el encargado de sustituir al de Zandan? Esta última semana han sonado muchos nombres como por ejemplo los de Andrea Pirlo, Antonio Conte, Xavi Hernández o Roberto Martínez. De todos ellos el Barcelona tiene dos favoritos y su presidente especialmente uno. Xavi y Bob Martínez son los finalistas en esta línea y las dos principales opciones a entrenar al cuadro barcelonista si Koeman termina en la calle. Pero entre ambos, según apunta el diario Sport, es el actual seleccionador de Bélgica quien cuenta con el beneplácito de Joan Laporta. El mandatario culé le ha señalado como su plana y el objetivo será convencerle para que deje el combinado belga si el banquillo blagurana queda libre. En verano, cuando buscó alternativas, ya le ofreció el puesto pero el míster catalán prefirió dirigir a los belgas en la Eurocopa. Joan valora la experiencia del técnico de Balaguer que siempre ha sido de su agrado. Además, sus equipos suelen hacer un buen fútbol por lo que su estilo podría encajar en lo que se le pide al Barça. Sin embargo, no todos en el club piensan como el presidente y en su junta directiva la mayoría apostarían por Xavi. El de Terraza es puro cruifismo, es una leyenda de la casa e ilusionaría a la afición. No obstante, el presidente no lo ve claro y considera que está verde para el cargo. La puerta dejó claro en su campaña electoral que no ve al actual entrenador de Al-Sat preparado para dirigir al Barça. El mandatario cree que antes tendría que pasar por el filial o llegar a algún equipo de Europa. Xavi, en cambio, considera que está más que preparado y no está dispuesto a pasar ninguna prueba. Por este motivo, el abogado y empresario no lo ve claro y prefiere apostarlo todo a Bob Martínez. Martínez tiene una cláusula de salida de Bélgica de 1.8 millones de euros que el Barça estaría dispuesto a pagar para hacerse con sus servicios. La idea sería dejarle entrenar a los belgas hasta el 7 de octubre cuando juegan las semifinales de la Nations League. Entonces, sería el momento de pagar su cláusula para que se convierta en el líder del proyecto culé. La porta quiere un entrenador sobre el que poder construir algo a medio y largo plazo y el catalán es su favorito. Habrá que ver qué termina pasando con Koeman y con el propio Roberto. Este jueves, como hemos dicho, a partir de las 22 horas de la noche, el Barça se medirá al Cádiz en el Estadio Nuevo Mirandilla, más conocido por todos históricamente como Ramón de Carranza. Los azulgrana visitan a los gaditanos en este duelo correspondiente a la sexta jornada de la Liga. Los culés esperan dejar atrás las malas sensaciones que dejaron ante el Bayern en Champions y Granada en Liga y volver a la senda de la victoria por fin. En estos momentos el conjunto barcelonista es octavo en la clasificación de la Liga, empatado a 8 puntos con Sevilla, Mallorca y Osasuna. Los culés están lejos del liderato y por eso no pueden volver a tropezar y necesitan sacar el triunfo, sea como sea de Cádiz. Pero los andaluces, que tienen 5 puntos y ahora mismo son décimo terceros, opondrán mucha resistencia, como ya hicieron la campaña pasada, consiguiendo ganar 2 goles a 1. Ronald Koeman además se juega su futuro en el nuevo Mirandilla, ya que todo lo que no sea ganar probablemente desembocaría en su despido fulminante. El holandés llevará a Andalucía todo lo que tiene disponible e intentará que las múltiples lesiones que hay no afecten demasiado a su equipo. No hay casi ninguna novedad con respecto a la lista de convocados frente al Granada, cayéndose de nuevo Pedri y Jordi Alba por lesión y sumándose a ellos Alejandro Valdeque se tuvo que retirar, tocado contra los granadinos por una pubalgia. Hay que destacar que han vuelto a caerse de la convocatoria Dembélé, el Kun Agüero y Ansu Fati que siguen lesionados. El hispano-guineano lleva días entrenando con sus compañeros con normalidad y se espera que pueda reaparecer antes del parón de selecciones. Por tanto, esta es la actualidad del Barça, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!